y vamos a ver una de mis mejores mis mejores mis mejores competitivos a ver, era este vamos a ver mis mejores momentos para que no sea muy largo el video bueno, pues empezamos en el calentamiento pero que cojones espera un momento, espera un momento que no se que ha pasado aquí espectador descargado vale, es que he visto ver mis mejores jugadas le he dado donde no era bueno, pues ahí estamos con la WP esta ronda es de calentamiento esta ronda no no cuenta el mochón que le he dado a ese toma otro hostiazo ahora es que estamos jugando en serio vamos ya tercera ronda tercera ronda mochón en toda cabeza cuarta ronda muerto 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 toma, otro vale, llevo ya siete ocho ocho kills nueve kills ronda seis diez kills 11 kills 11 kills es esta ronda que me he cargado casi todo el equipo ya joder me queda uno y hago un age me cargué cuatro en la ronda seis oh, se lo ha matado ronda diez muerto mucho hongle le he dado a ese toma si, me ha matado estaba recargando encima me venían tres de de Vale, a uno muerto Y venga que vamos a ganar ya Con autonove ¡Se acabó! Bueno, pues esto es todo chicos Espero que os haya gustado Como un juego Y a seguir aprendiendo y avanzando